El enorme gusto y orgullo de tener en línea a Gabriela. Gabriela, buenas tardes. Diego, querido, un abrazo muy grande. Qué gusto estar nuevamente en Radio Rebelde. Un abrazote. Gabriela, un poquito que nos cuentes cómo está la situación en tu país, también que nos cuentes cómo estás vos, cómo lo estás viviendo desde este exilio forzoso. Bueno, eso, escucharte, sos una maestra, así que nos hagas un poco un análisis y una reflexión sobre lo que está pasando en tu patria. Sí, muchas gracias. Lastimosamente a la distancia, viendo lo que pasa en mi país, durante 18 días de paro nacional, liderado por la Confederación de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, la CONAIE, y su presidente Leonidas Issa, que nos recordaba un poco lo que pasaba en octubre del 2019, ¿no? Y voy a comentarles como un poco qué es lo que ha pasado en estos días y por qué. Nosotros en Ecuador hace un año elegimos a un presidente que es un presidente representante de la banca ecuatoriana y de las élites económicas, que es Bidermo Lazo. Y este presidente, pues, durante este año de gobierno ha implementado una serie de políticas de privilegios en los sectores económicamente pudientes y de mucho aprieto económico para las grandes mayorías. En este momento, la pobreza en el Ecuador ha subido a tal nivel de plantear ya una crisis, no solamente en los temas de alimentos, una crisis en inseguridad, una crisis en el sistema de educación y salud. Es decir, estamos viviendo momentos muy duros. Y ante eso, un nuevo estallido social se dio justamente el 13 de junio de este año, donde arranca este paro nacional. Al momento, vamos, 18 días de paro que se acaban de levantar hace un momento y se los voy a comentar. Seis personas fallecidas en el marco de la protesta, cinco civiles y un militar, al menos un centenar de personas detenidas arbitrariamente. Lo que más nos preocupa, que nos conecta mucho a este octubre del 2019 que me costó el exilio, es que nuevamente la Fiscalía General del Ecuador ha abierto indagaciones previas a 261 representaciones sociales y entre ellos también investigaciones a ciertos actores del terrorismo que han sido acusados por el régimen de Lazo y sus voceros de estar detrás de las protestas. Ese es el saldo y la CONAE lo que pedía es 10 puntos. Tenían un pedido de 10 puntos. Estos 10 puntos se basaban justamente en el precio de combustible, en declarar a la salud como una zona de emergencia, revisar los créditos que tienen los campesinos del sector agrario y ver de manera inmediata derogar acuerdos y decretos del Ejecutivo en zonas mineras. En efecto, esta mesa se instaló durante estos días y el día de hoy, hace pocos minutos, se acaba de firmar en la capital un acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y la CONAE en el que ya deciden bajar 15 centavos al precio de la gasolina, lo cual no es mucho, pero lo relevante y lo que me parece interesante es que queda una mesa sentada por 90 días para replantear el modelo económico. Y eso me parece interesante, digo, porque va a haber un choque entre dos visiones de economía que requiere el país. La visión del presidente banquero, que va a defender las políticas neoliberales, además muy ancladas al FMI, y por otro lado, la petición de las grandes mayorías encabezadas en este momento por la CONAE de rever un tema subsidiaria y de redistribución. Y en ese sentido, pues vienen 90 días de tregua, digamos, en este marco que se le da también al gobierno de Lazo para que manden mensajes claros de cambio de la política y de línea de la política nacional hacia los grandes sectores populares. Así que ahora mismo ya él y los dirigentes están en el Ágora de la Casa de la Cultura, en una gran congregación con todos los movilizados que se mantenían en Quito, anunciando estas medidas y pidiendo estar alertas, regresar a sus provincias, retornar a sus zonas, pero estar alertas bajo cualquier llamado e intento de fraude o de engaño del gobierno nacional. Así que la tensión, digamos, baja significativamente, el nivel de represión esperemos desaparezca de manera inmediata, pero el diálogo da una tregua de 90 días para llegar a acuerdos sobre temas más profundos del modelo y el sistema económico en el Ecuador. Gabriela, ¿por qué te necesitan exiliada? ¿Por qué lo necesitan perseguidos? ¿Por qué necesitan proscribir a Rafael Correa? ¿A qué le tienen miedo? Bueno, ¿le tienen miedo definitivamente a un proyecto transformador? En octubre del 2019 muchos fuimos los que fuimos sentenciados por instigación y por rebelión. Recién mis compañeros en Ecuador acaban de recobrar su libertad después de dos años de acusaciones por rebelión, pero toda la dirigencia, empezando por Rafael Correa, que se encuentra hoy asidado político en Bélgica, Jorge Glass que sigue preso político y a cinco años como preso político en el Ecuador y una decena de dirigentes de la Revolución Ciudadana fuera del país, justamente en condición de refugio y asilo político. Esto ha debilitado mucho la política nacional en cuanto a esa contraparte con estos grupos políticos de derecha anclados al gobierno y obviamente no quieren debilitar, no quieren aflojar esa parte porque en elecciones, pues si es que Rafael Correa hubiera sido candidato a vicepresidente como lo propusimos en el último periodo electoral, pues otro sería el rumbo del Ecuador en este mismo momento. Entonces temen las representaciones políticas fuertes por perder esa instancia de manejo del gobierno que lo han venido haciendo durante los últimos cinco años. Pero también, digamos, hay la posibilidad de poder retornar también un proyecto nacional y es lo que estamos planteando hoy mismo a diferentes sectores sociales afines a una línea progresista en el Ecuador para replantear un plan nacional que nos permita volver a través de las urnas. Ahora iniciamos en el Ecuador también un proceso de selección de candidaturas para las locales. Tenemos elecciones en febrero del 2023 y aspiramos que en esas locales vayan muchos de nuestros cuadros y poder restituir y contraponer una política desde las locales hacia lo que está haciendo el gobierno nacional y así poder fortalecer una propuesta mucho más fuerte para la presidencial del 2025. También a Eugenio Perrone, un compañero, profesor, militante. Eugenio, ¿alguna pregunta a Gabriela? ¿Sabes qué, Gabriela? Mucho gusto. Me alegró, me gustó cuando lo saludaste a Diego diciendo un abrazote. Me sentí como mucho más cerca. Ahora quería preguntarte, porque la economía de Ecuador está dolarizada, ¿verdad? Nosotros tuvimos una experiencia similar y también leímos alguna vez en declaración de Correa diciendo que era muy difícil de dolarizar. No sé si eso ocupa algún espacio en las discusiones actuales de ustedes. Sí, bueno, sí, ese abrazote fue con un lenguaje muy ecuatoriano, que en México hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es el apapacho, no el apapachar. Así que bueno, también, sí, ese apapacho para ustedes también desde acá. Y sí, la economía ecuatoriana está dolarizada desde el 99. Paradójicamente, quien fue ministro de Economía que propuso la dolarización en aquel entonces fue Guillermo Lazo. Y eso es algo que lo recordamos siempre también como uno de los factores de mayor crisis económica en nuestro país. En efecto, hay medidas que pueden fortalecer la dolarización, pero la dolarización en un país como el nuestro no tiene una larga duración. Es decir, ya muchos analistas económicos han mencionado de manera reiterada que hay un proceso de cansancio y en este mismo momento estamos viendo un cansancio de la dolarización del mercado real. Es decir, la economía real está mostrando un cansancio de la dolarización que no puede competir con las economías de las monedas que se manejan según su propia fluctuación de Colombia, de Perú, el sistema de comercio. Es decir, se nos vuelve a nosotros también complejo mirar a largo tiempo sostener la dolarización. Sin embargo, lo que hemos tratado de aplicar y lo que se hizo en la Revolución Ciudadana y lo que hemos propuesto al país son medidas que protejan la dolarización, porque en efecto la salida de la dolarización sería caótica y sería algo que profundice más la crisis económica que estamos viviendo en el Ecuador. Pero al contrario, Guillermo Lazo lo que ha hecho es eliminar esas políticas de protección del dólar. Es decir, ha eliminado el impuesto a la salida de divisas, con lo cual los dólares que salen de la economía prácticamente debilitan el tema del mercado interno del país. Pero además, Guillermo Lazo, teniendo empresas offshore en el exterior, ha promovido justamente las empresas y la tercerización de las empresas ecuatorianas fuera del país. Entonces, eso agrava fuertemente el tema de la crisis económica y tomando en cuenta además que el Ecuador paga muchos recursos anuales en la compra del dólar. Entonces, sí es una situación que nos pone a repensar el modelo económico. Nosotros estamos ahora en esa situación de que se van los dólares, si hay que tomar medidas para, bueno, que la economía siga en marcha. No estamos dolarizados formalmente, pero creo que sí, dependemos mucho de la tenencia de dólares y de que el Estado tome las medidas para tenerlos, el Banco Central en particular. Así que seguramente no es igual que en Ecuador, pero es bastante semejante. Lo cual me recuerda que alguna vez se discutió en la UNASUR la creación de un Banco Central para nuestras economías de Sudamérica. Y ningún país, al final, creo que Venezuela sí, pero nadie más, votó en sus legislaturas para apoyar la creación de este Banco Central. Y en efecto son las grandes lecciones que nos dejan los momentos de integración. Es decir, yo creo que ahora tenemos la oportunidad de ver con un sobreendeudamiento de nuestros países frente al FMI, que es más que urgente tener un mecanismo de no solamente comercio entre nuestros países, sino de protección de los recursos de nuestros países. Y el Banco del Sur era justamente eso, tener un mecanismo de protección soberana hacia los países que conformaban la UNASUR y permitir a través de eso ir supliendo esta deuda, ir además haciendo fuertes auditorías a las deudas externas, que bueno, en eso tanto Argentina como en Ecuador tienen experiencia anterior en temas de auditorías y de renegociación de deudas externas. Pero es increíble que economías como la propia Argentina, que es la economía con mayor endeudamiento con el FMI de la región y países como los nuestros que superan en sí mismo, en nuestro caso ecuatoriano, el mandato constitucional del 40%, hoy mi país tiene el 52% de endeudamiento con el FMI, es decir, el gobierno actúa ya de manera inconstitucional en el endeudamiento externo, pero son los mecanismos, tanto del Banco del Sur como mecanismos reales de comercio entre nuestros países, lo único que podría ayudar a estabilizar mínimamente ciertas necesidades que tenemos en consumo, especialmente de alimentos. Entonces sí, es un tema pendiente que esperamos que en esta segunda ola progresista se lo pueda plantear con la misma urgencia y la misma necesidad con la que en aquel momento Hugo Chávez se lo planteaba dentro del Banco del Sur para América, para el continente, en definitiva. Así que esperemos que sean de las grandes ideas que quedaron truncas que se puedan retomar en esta segunda ola progresista. Gabriela, para nuestra generación, pensar que en Colombia pudiera haber un gobierno progresista era algo utópico, ¿no? Para lo que... Yo me acuerdo cuando Uribe lo acusaba a Rafael Correa de utópico, para nosotros era difícil pensar que ese pueblo pudiera construir una respuesta como la que construyó, y me parece que eso es una inflexión en la región, se viene Lula. ¿Cómo estás viendo la región? ¿Qué análisis haces sobre la región? La región se nos está pintando tan bonita, y lo digo con mucho dolor de Ecuador no poder estar, pero esta región, a la de que además el capitalismo y la derecha capitalista de la región dijo que le quedaba poco tiempo de gobiernos progresistas, pues volvieron a renacer, y después de que perdiéramos algunas batallas electorales, pues llegó Andrés Manuel López Obrador desde México, luego Alberto en Argentina, luego se recuperó el MAS en Bolivia con Luis Arce, gana la primera mujer, la única mujer presidenta que tenemos en estos momentos en el continente que es Xiomara Castro, en Honduras, gana Boric en Chile, digamos, con balances, con diferentes tinturas, pero al final una nueva configuración política regional. Y lo que pasó en Colombia realmente es un tema inédito, primera vez en la historia de Colombia gana un presidente de izquierda, y las primeras muestras y salidas nos dan a entender que es posible ir justamente hacia una gran reconciliación nacional. Colombia que tenía, y que era el único país en la región que mantiene conflicto interno armado, es Petro el que da muestras de señales de esta reconciliación, incluso sentándose con Uribe, que fue una fotografía del día miércoles que nos sorprendió a varios en la región, en el sentido de haberlos sentado en la misma mesa, planteando las necesidades de emergencias del país, de tal manera que lo que hace Petro Francia Márquez, que además es una mujer extraordinaria, que aparece en la palestra política regional con una fuerza impresionante, marcan también nuevos estereotipos políticos. Y esos nuevos estereotipos son los que a la juventud y a las nuevas generaciones políticas que están asumiendo liderazgo en nuestros países, motivan muchísimo para saber que es posible nuevos modelos políticos que humanicen y adecenten nuevamente la política en nuestros países. Y pensar que este año podríamos cerrar con Brasil, con el gran verde, con el gran brasileño, pintado otra vez con el PT y la participación de Lula, realmente es extraordinario. En ese marco solo quedaríamos colgados, Uruguay, Paraguay y Ecuador, de esta nueva dinámica que realmente esperamos nos vaya jalando y que el próximo periodo electoral en el Ecuador pues también pueda abonar a esta construcción de la integración progresista regional. Gabriela, mi admiración y cariño. Estás exiliada y seguís teniendo el mismo optimismo, la misma fuerza, la misma claridad de siempre. Te agradezco enormemente que nos hayas atendido y te devuelvo el abrazote. Sí, y déjame pegar, porque Diego usaste la palabra exiliado y la verdad en la historia latinoamericana hay muchos exiliados ilustres que tuvieron que dar sus batallas principales desde afuera del país porque no podían entrar. San Martín mismo fue un exiliado. Y me gustó tanto escucharte, Graciela, esos términos que usás que le ponen un color a nuestro idioma. Aquí en Buenos Aires estamos un poco así, como muy occidentales en el idioma, pero apapachar, abrazote y otro que usaste recién que no recuerdo. Qué lindo es hablar de política en esos tonos. Un gusto conocerte. Ay, un placer. Muchas gracias. Con el mismo cariño de siempre, yo creo que la herencia de grandes mujeres en nuestra región y para mí una influencia importantísima que ha tenido siempre Eva Perón, nos decía todo con el corazón y con la pasión, porque el momento en el que nos quiten al pueblo la pasión de ese sentimiento, esa pasión, pues entonces ya no tendremos para qué estar. Y yo creo que hay tantas necesidades todavía y que hay tantas desigualdades en nuestra región que necesitamos aún mucha más pasión para seguirnos enamorando de nuestros pueblos, aún con las difíciles realidades. Así que toca batallar desde donde sea que tengamos que batallar. En este momento me ha tocado desde México, desde este México maravilloso, pero por supuesto espero pronto volver a mi patria y pronto volver a Argentina también a visitarlos y darles un gran abrazo de manera presencial. Gracias siempre a Radio Rebelde, Diego, a ustedes, a todas, a todos, por estar tan pendientes de mi patria y por permitirnos siempre comunicarnos hasta el sur de nuestro continente. Un abrazo gigante. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Gabriela. Un abrazo enorme.